Mi respeto a nuestros padres, abuelos y antepasados Pues el trabajo en el campo antes era muy difícil Para limpiar una finca a veces lo hacían a mano O a veces con machete Hoy en día gracias a Dios la tecnología ha avanzado y solamente hacemos así Fácil y sencillo Mentira, no es así Pero si existen las guadañas y nos facilitan mucho el trabajo Mi papá me está ayudando con la guadaña Y aunque la tecnología avance no debemos olvidar nuestras raíces Por eso voy adelantando trabajo con el machete Aún no hemos acabado y ya me dio hambre Siempre digo que una de mis más grandes bendiciones fue haber nacido en el campo Me voy a comer un banano pero están como altos Me voy a subir por aquí La mayoría se la han comido los pájaros pero Si hay unos muy ricos Y a quien de ustedes le gusta el banano Y como no estar motivado en el campo si los buenos tiempos ya se aproximan Ya casi acabamos y en esta parte debemos tener más cuidado para no cortar la yuca Mi familia y yo somos un equipo Ahora voy a trabajar con la guadaña y mi papá con el machete Esto es lo que hemos limpiado y falta solo eso Ya casi Ya por fin acabamos Un feliz día para todos Y si me ven de noche Una feliz noche